Comienzo de esta relación, nosotros éramos, hay que decir todos, Tim, Patricio y Flavia Lanz, éramos, pues empezó la historia con Luciana Fuster, y han pasado dos años hermano, dos años, que rápido, es un poco chiquito a todos, esta es mi única posición en este momento, la única, la única, la única, señor director quédese conmigo, se los dije. Muy buenas a todos, como están señoritas comadres, comadritas chismoceras domingueras, Luciana Fuster terminó con Patricio Parodi, según Etel Pozo, ella cortó con él, también estarían por publicar comunicado de su separación, asegura Janet Barbosa, la conductora de América Hoy afirmó, que en los próximos días, la pareja de modelos anunciará su ruptura mediante un mensaje en sus redes sociales, y es que la conductora se animó a comentar que la que decidió poner punto final al romance fue la reina de belleza internacional. Pero es seguro, no es seguro, no es seguro, te voy a decir por qué no es seguro, de que hay problemas hay problemas, pero no es seguro, bueno, entonces, esta relación, Luciana y Patricio, hace ya un buen tiempo, si la familia, imagínense, se encariñó con Luciana, la bebé, la sobrina de Patricio, todos en casa la quieren mucho, es verdad. Sin embargo, hasta hace tres semanas, que lo vuelvo a ver, me encontré con otro Patricio, no entendí en ese momento, que quizás, claro, cuando yo le pregunto, ¿cómo va tu relación con Luciana? Quizás la cosa ya no estaba bien. Esto luego de que, Jazmín Pinedo dejó entrever que la reina de belleza y el integrante de esto es guerra, habrían terminado, muchos comenzaron a especular que su relación habría acabado, ya que no se hacen comentarios amorosos en sus redes sociales. Por su lado, Etel Pozo, conductora de América Hoy, se animó a comentar acerca de los rumores de una posible ruptura amorosa entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, indicó que es evidente que existe una crisis entre ellos porque ya no se ve la misma interacción activa en sus plataformas digitales. Imagínense todos los que somos espectadores, claro que sí, pasa el tiempo y entonces nos da pena que ahora sí, al parecer, terminaron. Y se dice entre los pasillos, ojo, se dice entre los pasillos que ella me terminó. ¿Qué? ¿Hoy? ¡Se los dije! En estas épocas que tú te dejes de seguir con tu pareja, con tu esposo, tu novio, quiere decir que definitivamente algo ha pasado. No sé si ha llegado a terminar, pero si hay alguna peleita, puede haber. Puede haber, ¿y tú no aparece ahí? ¿Cómo empezó todo esto? La China, ¿no? La China de la misma. Y recordemos que la China conoce a todos los guerreros, a todos los combatientes y siempre va a sacar la fuente verdadera, pues no, no, no va a inventar. Ay, no, no. ¿Qué piensan ustedes? Pero yo te digo una cosa, Luciana, ya es otro lote también, ya, Luciana, ya es que se quede por allá. ¿Y el pato? También. Qué malo. No, ella de repente, no, me refieren en otro lote que ella está pensando en otras cosas, ¿me entiendes? A ver, una relación a distancia es difícil, nadie iba a decir que iba a ser pato. La está barajando. Sobre todo que Luciana tenía que viajar por todos los países, pero ahí se demuestra si realmente hay amor y se lucha por eso. Ay, Dios mío, de verdad que sí. Sin duda, cuando una relación termina, a ver, no es que uno se está alegrando de ninguna manera, cuando una relación termina, siempre da pena, a menos que sea tóxica. Cuando hay una relación donde hay cuernos, donde hay problemas psicológicos de una pareja a la otra, yo me alegro, yo me alegro porque es mejor que uno esté solo. Sin embargo, acá ellos nos demostraban que sí, que se querían, de que había amor, etcétera, pero yo les voy a contar una infidencia, que no lo hice antes. Hace tres semanas, cuando fuimos a Esto es Guerra y Jeter Rocío Pozo participaste en este reto de Altura. Sí, Altura, sí, que no le daré. Fuimos a Esto es Guerra y a mí me tocaba hacer algunas notas, algunas entrevistas a algunos personajes, entre ellos Zahid y Patricio Paró. Ok, entonces yo le digo a la coordinadora, porque ya era tarde, me quería ir a mi casa y le digo que la nota de Patricio la haga a Edson. Sin embargo, me dijo, lo siento a Yanet, papá Armando dice que tú lo hagas y punto. Así de radicales, así de radicales, arbitrarios son aquí. Entonces, me acerco amable, como suelo ser yo normalmente, porque Patricio, te juro, te juro, muy educada y muy amable, porque yo me había encontrado antes con un Patricio muy amable y muy educado. ¿Se acuerdan cuando Luciana esa vez nos hizo los pelos así? Te hizo burro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A usted, a usted. Ahí Luciana lloró y lloró y Patricio estaba de mediador entre ella y yo y él le explicaba a ella cómo era el medio y también hablaba conmigo muy pacífico, muy caballero y muy tranquilo. Sin embargo, hasta hace tres semanas que lo vuelvo a ver me encontré con otro Patricio. No. Yo entendí en ese momento que quizás, claro, cuando yo le pregunto cómo va tu relación con Luciana, quizás la cosa ya no estaba bien y él estaba en una mala versión, estaba en un mal momento. Fue apático también y yo entendía que algo pasaba, pero bueno, luego digo, y hablamos inclusive del amor a distancia. Y él me dijo directamente, me dijo, Janet, no todo tiene que ser, no todo tiene que ser como tú, como tú lo crees. Y yo le dije, por supuesto, lo entiendo. Janet, todo lo que tú estás contando, tú lo entrevistaste con cámaras, ¿verdad? Sí, claro, papá Armando, lo ponemos en cualquier maldito. No, no se puede poner en un maldito. Entonces yo le digo, entonces yo le digo, por supuesto, Patricio, eso es lo que yo creo. No estaba en el carro esperando y te demorabas y te demorabas y yo le escribía a Edson, vámonos, vámonos, y decía, Janet sigue hablando con Patricio. Sí, no, fue larguísimo. Sí, estaba ahí esperando. Porque además yo le digo, Patricio, yo te estoy hablando de que, y hoy me pidieron en el programa de que las funciones a distancia no funcionan por mi experiencia. Sin embargo, sin embargo, tú y Luciana están demostrando que sí están pudiendo. Y eso, por supuesto, también, eso se tiene que decir. Y él que te respondió. Estaba muy apático, muy, muy apático. De repente, de repente nadie sabe lo de nadie. De repente ya habían problemas. Exacto, eso pienso yo. La verdad, la verdad, la vamos a saber mucho tiempo. Perdóname, simplemente de repente no la pasa también a la gente. No, pero yo además, yo toda hidalga, le dije, Patricio, tú tienes seguramente un problema conmigo, con Janet Barbosa. Y él me dijo, no, para mí todos ahí son iguales. No, 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 no. ¿Me escuchaste? No, señora. Sé honesto por primera vez en tu vida porque tú lo escuchaste. Esto porque a mi amigo Patricio es súper buena gente. Pero, Eter, lo siento, eso lo escuchó. Dijo a mí también. ¿Dijo? ¿Dijo de su nombre? Sí, sí. El mío no creo. Yo le miento, yo no suelo mentir, por favor. Yo intenté poner el pecho de eso. ¿También me odia a mí? Seré yo, pero no, me dijo todos en América hoy. No me agradan, pero entiendo, entiendo que estaba pasando un mal momento. Luciana Fuster y Patricio Parodi terminaron su relación. Yasmin Pinedo enciende alarmas. ¿Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado su relación? ¡Azu! ¿Pero qué está pasando acá? ¿Serán ciertos los rumores? ¿Que se murió el amor entre el pato Parodi y Luciana Fuster? Y es que la chinita Yasmin Pinedo soltó tremenda bomba. Oye, más bien, otro datito. Repíteme, no me demoro. Me han llegado como 20 mensajes que supuestamente de Patricio y Luciana, tacatacata. ¿Será verdad? ¿O será porque no los ven juntos en redes sociales, obviamente, porque cada uno está en un lugar diferente? Lo averiguaremos muy pronto. Dicen que cuando el río suena es porque hay piedras trae. Y chequeando las redes de Lu. Hace un mes el pato no le comenta ninguna fotito. Y eso que hace poco la Miss Grand recordó su primer año de reinado como Miss Grand Perú. Esta fue la última foto que comentó Patricio hace cuatro semanas, cuando Lu estaba en París. Diosa. Y este fue el último comentario que hizo Lucianita en las publicaciones del Patito Cuacuá. ¿Pero cuál habría sido el motivo de esta supuesta separación? ¿Acaso a Lu no le cuadraba ese dichoso viajecito de solteros que planeó Patricio con sus patas a Chile? ¿Eh? ¿Quieres este viaje? Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.